¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Iniciamos con el habilidoso Jefferson Soteldo que se estrenó como goleador en la Major League Soccer. El criollo partió como titular, disputó 84 minutos, donde aprovechó una mal salida del arquero rival para anotar su primera diana y además repartió una asistencia con este nuevo proceso luego de despedir al antiguo DT con el Toronto Football Club, que venció 3-2 al líder de la conferencia este, el New England Revolution. Seguimos en la Liga de las Barras y las Estrellas. El lateral izquierdo, Miguel Navarro, disputó la totalidad de minutos en la victoria del Chicago Fire 3-1 sobre el Orlando City. El joven Daniel Pereira fue titular y lamentablemente salió al minuto 34 por lesión, justo al tercer partido luego de volver de otra lesión, esta vez con el Austin que cayó derrotado 2-0 ante los Ángeles Football Club. Giovanni Bolívar tuvo su debut disputando el primer tiempo con el DC United que venció por la mínima 1-0 al Alajuelense en el torneo amistoso de la Capital Cup. Juan Carlos Azúcar disputó 86 minutos donde anotó su segundo tanto del torneo con el Rio Grande Valley que empató 1-1 ante el Austin Ball en la USL Championship. Jefferson Zavarino sigue encendido, esta vez disputó 80 minutos donde anotó un doblete. Por cierto, gran parte del encuentro lo jugó por la banda izquierda y obviamente se llevó el MVP, esto en la victoria del Atlético Mineiro 2-1 sobre el imponente Flamengo en una fecha más del Brasileirao. El galo marcha cuarto en la clasificación a tres puntos del líder Palmeiras. El sub-20 Daniel Pérez inició de gran manera su pretemporada con el Club Brujas ingresando de suplente al inicio del segundo tiempo y anotando un gran doblete en la victoria del conjunto belga 2-1 sobre el Zulte en un duelo de carácter amistoso. Muy interesantes los goles, sobre todo el de cabeza. Importantes medios turcos como Fnatic dan por hecho la llegada de Salomón Rondón al Riz Spor de la Superliga de Turquía. Sin embargo, Mario Sánchez afirma que solo es un rumor y que todavía no ha recibido dicha oferta. Todavía nos tocará esperar. Luego de haber rescindido contrato con el CFR Klug, el experimentado delantero Mario Rondón fue anunciado como nuevo refuerzo del recién ascendido Radomía Carradón de la Primera División de Polonia. El criollo llega luego de ser bicampeón en Rumanía. Deina Castellanos presentó la nueva indumentaria del Atlético de Madrid para la temporada 2021-2022 en la Liga de España junto a otras figuras del conjunto colchonero. O que les... Deina Castellanos.